Hola aquí en una partida de la real comision en el exterior video Vais a ver como Voy a ganar dos partidas nuevas Solo dos O puedo hacer de las dos No se sabe muy bien Por que hay que decidirlas en el comentario Esta es mi garaja De los ojos Llegamente monjob De ellos lo están dando No se sabe retenimos Me voy a hacer esto Así que Ya lo pichés Un beso Sinница Un beso Un beso Combinmp l palabras tengo un amigo, otro amigo se llama Freca al Cementerio en un cofre de madera ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!